Voy a enviar a un ángel que vaya delante de ti, querida diócesis de San Vicente del Caguán, para que te cuide en el camino y te lleve al lugar que te he preparado. Hermanos, qué palabras las que hoy el Señor nos regala al comenzar con mi ministerio episcopal una nueva etapa de la vida diosesana. Son palabras que suscitan confianza, al tener la certeza de que el Pastor Eterno, quien nos cuida y apacienta a través de los pastores de la Iglesia, irá delante de nosotros, señalando horizontes, abriendo caminos, para que no nos perdamos y lleguemos a la meta, al lugar preparado, al cielo, donde los ángeles contemplan el rostro del Padre Celestial. Además, esta memoria de los santos ángeles nos recuerda que el Señor está con nosotros, que no nos ha abandonado. Él es nuestro compañero de camino, el peregrino que nos acompaña. Así que, como familia de Dios que peregrina en San Vicente del Caguán, emprendamos este nuevo trayecto caminando juntos con alegría, con esperanza, confiados en la providencia de Dios, que ha dado órdenes a sus ángeles que nos cuiden en nuestros caminos. Y que ha querido unir nuestras historias para seguir construyendo el reino de Dios en esta querida Amazonía. Al llegar a esta amada diócesis desde la Iglesia hermana de Villavicencio, resuenan en milas palabras que el Señor dirigió a Moisés desde la zarza ardiente. Quítate, quítate las sandalias, porque el lugar que pisas, santo es. De manera que piso esta tierra con profundo respeto de su historia, de su pluriculturalidad, de su biodiversidad, de su manera de encarnar la fe, dispuesto a aprender estando en medio de ustedes. Llego consciente de que esta tierra es un crisol, donde se han amalgamado a lo largo de los años diversas razas, lenguas y cosmovisiones que la han embellecido y enriquecido con el aporte de los pueblos indígenas originarios, de los rostros afrocolombianos y de la población migrante de diversos lugares del país. Y llego también consciente del dolor y del sufrimiento que han vivido a causa de las injusticias y de la violencia. En medio de esta realidad, seguiremos buscando puntos de encuentro, de comunión, a través del camino de la escucha y del diálogo respetuoso, que nos permita construir la civilización del amor, en donde haya paz y bienestar integral para todos, y así resplandezca aún más la belleza con que Dios ha adornado este territorio. La construcción de la civilización del amor necesita del compromiso de cada uno de nosotros, del trabajo responsable y en equipo de cada miembro de la sociedad. Trabajo al que, desde luego, la Iglesia seguirá aportando, desde su identidad y su misión. Hermanos, me uno a caminar con ustedes como un peregrino de esperanza. Esta nueva etapa diosesana la comenzamos a puertas del gran jubileo de la esperanza, convocado por el Papa Francisco, y al que daremos apertura solemne, Dios mediante, el próximo domingo 29 de diciembre, en esta misma catedral. Dicha esperanza tiene su fundamento en el gran amor con que Dios nos ha amado. Tanto nos ha amado que nos dio a su Hijo único, que murió y resucitó por ti y por mí. Es un amor que se actualiza por la acción del Espíritu Santo en cada Eucaristía. Hermanos, que este misterio de Dios, este misterio de amor, la Eucaristía, sea el centro de nuestras vidas, que marque el estilo y la misión de nuestra Iglesia diocesana, una Iglesia unida, una Iglesia unida, en comunión, como los granos de trigo que forman un mismo pan, una Iglesia cercana, una Iglesia humilde como el pan, una Iglesia que sea pan partido y donado para vivificar a todos, especialmente a los pequeños, todos a los pies del sagrado, de rodillas, en cada comunidad, en cada parroquia, en cada capilla. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, nos advierte el Señor en el Evangelio. Los pequeños deben estar al centro de todas nuestras comunidades y de todas nuestras iniciativas pastorales. El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí, dice el Señor. Pues bien, acojamos a Jesús en los pequeños. ¿Quiénes son los pequeños? Los pobres, los pecadores, los alejados, los que no creen, los enfermos, los desarraigados, los tristes, los encarcelados. Todos en algún momento, por cualquier circunstancia, podemos estar en situación de pequeñez y de vulnerabilidad. Pidámosle entonces al Señor que seamos ángeles los unos para los otros. Es decir, enviados acompañantes, cuidadores, que nos acerquemos con una palabra de aliento, con un gesto concreto de misericordia, reconociendo en cada uno de ellos el rostro de Cristo. Misericordia quiero y no sacrificio, nos dice el Señor. Este es precisamente el lema que acompañará mi ministerio episcopal. Este es el culto que agrada a Dios, una espiritualidad que se traduzca en nuestras relaciones interpersonales, con gestos de amor, de justicia, de fraternidad. El amor de Dios que fundamenta nuestra esperanza se ha manifestado además en el servicio por el Evangelio de tantas mujeres y hombres que como ángeles enviados de Dios en medio de esta iglesia peregrina han hecho visible su presencia y su misericordia. ¿Cómo no reconocer y agradecer la misericordia de Dios por ejemplo en el servicio de Monseñor Omar de Jesús Mejía como administrador apostólico durante estos últimos años? ¿Cómo no reconocer la misericordia de Dios en el amor de pastor que manifestó Monseñor Francisco José Múnera? Cuando, voy a hacer aquí una infidencia, cuando al día siguiente de mi designación nos encontramos en Bogotá, en medio del llanto agradeció mi sí a esta llamada que el Señor me hizo a través del Papa Francisco y me dijo William, soy el hombre más feliz con este nombramiento. ¿Cómo no reconocer y agradecer la misericordia de Dios manifestada en la entrega diaria de los sacerdotes en los distintos y distantes lugares de esta amada diócesis? En el trabajo de tantas religiosas y religiosos de diversas comunidades del pasado y del presente que han desgastado su vida en esta tierra de laicos, mujeres y hombres comprometidos con la evangelización. De tal manera, hermanos, que llegó a un terreno ya abonado por otros a recoger frutos. El Señor dice la mieza está madura, la cosecha es abundante. Así lo creo. Y a continuar la tarea de sembrar con alegría y sencillez nuevas semillas portadoras de vida y de esperanza. Pero para que esta tarea evangelizadora continúe, se necesita que cada uno de nosotros con su propio carisma y ministerio, sacerdotes, religiosos, fieles laicos, nos sintamos corresponsables de esta tarea, llamados por nombre propio a trabajar en esta viña del Señor y que, puestos a la escucha del Espíritu Santo que habla en todos, discernamos las iniciativas y emprendamos obedientes los caminos que nos señalan. Y así veremos entonces florecer en nuestra tierra vocaciones a la vida sacerdotal, al diaconado permanente tan necesario en tierras de misión, a la vida consagrada, a la vida matrimonial y otras formas de vida. Veremos entonces a nuestros niños y jóvenes esperanza de la iglesia y de la sociedad crecer en ambientes de justicia, de paz, de amor, ante todo en sus familias, que deben ser iglesias domésticas. Veremos entonces a nuestros ancianos, maestros de sabiduría, envejecer entre los suyos, rodeados de gratitud, comprensión y cariño. y seremos entonces sal de la tierra y luz del mundo, de un mundo tan necesitado de la medicina de Dios. El año santo será un año de gracia para todos, una oportunidad de renovar nuestra fe, de avivar el don de Dios que hemos recibido, de dar un paso más hacia la santidad. Este camino de esperanza tiene como punto fundamental la reconciliación con Dios, con los hermanos, con nosotros mismos, con la creación. Hermanos, dejémonos reconciliar por Dios. Permitámosle que el ungüento de su misericordia sane nuestras heridas, nuestra memoria personal y colectiva para que dejemos atrás los rencores, las venganzas, las prevenciones, las indiferencias, el egoísmo. Perdonémonos los unos a los otros nuestras equivocaciones para lanzarnos hacia el futuro con optimismo, con una nueva esperanza. Los desafíos podrán ser muchos y grandes, pero será posible superarlos si cultivamos en nosotros la infancia espiritual. Os aseguro, dice el Señor, que si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Es decir, debemos abandonarnos confiadamente en las manos de nuestro Padre Celestial, como lo hacen los niños en los brazos de sus padres y si nos dejamos guiar por él. Si tenemos la capacidad de asombro como los niños, al contemplar la multiforme gracia de Dios actuando en diferentes personas de distintas maneras y circunstancias. y si reconocemos con valentía las propias fragilidades y somos conscientes de que no nos las sabemos todas y que necesitamos de otras manos, sobre todo de las manos de Dios. Encomiendo este ministerio episcopal y la diócesis a la intercesión de la Inmaculada Virgen María, Madre de la Iglesia, estrella de la evangelización, Nuestra Señora de las Mercedes para que ella nos guíe, nos acompañe y dispense todas las gracias que necesitamos de su Hijo y a San José, patrono y custodio de la Iglesia que nos proteja y acompañe en esta nueva etapa diosesana. Por último, agradezco de corazón la presencia de los señores arzobispos y obispos, de manera especial de Monseñor Paolo Rudeli, de los sacerdotes de esta provincia y de los venidos desde Villavicencio y otros lugares, también a las religiosas y religiosos, a los distintos grupos y movimientos laicales de la diócesis, a mis padres, a mi familia y amigos que vinieron a acompañarme, a las autoridades civiles, militares y de policía, a los representantes de las instituciones públicas y privadas del municipio y del departamento y de los diferentes gremios. Agradezco a las familias, a los niños y jóvenes que me han acogido con tanto cariño, a los colegios, a todos los que se han esforzado para que esta bella celebración la vivamos con piedad y dignidad. Dios les pague. gracias a todos por su presencia y acogida y les pido como lo hace el Papa Francisco, oren, oren harto por mí para que este servicio como padre y pastor sea para la mayor gloria de Dios. Gracias. Gracias. Gracias.